Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los espectadores de DPS Televisión. Aquí está ya la cruz preparada para esta misa, la Santa Misa que ofreceremos para todos ustedes esta misma tarde por DPS Televisión en las redes sociales. Las calas, los santurios, las azucenas y los tebollinos, y por supuesto el patchwork, son los aliados este año para la cruz 2017, que también nosotros estamos siendo testigos de todos los actos. Esta tarde será la Eucaristía Solemne en honor a la Santa Cruz, presidida por nuestro párroco don Julián Azcárate y cantada por el coro parroquial de San Andrés. Así que les esperamos en estas fiestas de la Cruz de Granel. No se lo pierdan y síganos en DPS Televisión con el hashtag AlmohadillaCruzGranel2017. Gracias. Gracias.